¿Cuál fue el motivo? Bueno, se negaba a acostarse conmigo. Imagínense que yo llegué a pensar que tenía otro hombre. Llegaba a la casa abriendo la puerta de repente, buscando debajo de la cama y estudiando su rostro para ver si encontraba algún mínimo indicio de traición para matarla. ¿Matarla? Sí, para matarla. ¿No ve que está de moda? Hace poco un tipo mató a su esposa y colgó la foto en Facebook. Y yo podría matar a mi esposa y poner la foto en Instagram. Imagínense que la muy, la muy desvergonzada quería acostarse conmigo. Inclusive me obligó a utilizar unos, unas gomas, unos cauchos, unos preservativos. ¿Cuándo hay? Ahí lo puedes cortar.